La noticia del día se genera desde el departamento del Cauca, en el municipio de Alboa se realizó la entrega de materiales de construcción para salones comunales de tres veredas de este municipio, en el marco del pilar 8 de los acuerdos de paz de los municipios PEDET. Darle gracias a Dios por estos momentos de participación y también a los representantes que vienen de la unidad de víctimas para nuestro municipio y para toda esta comunidad en general del municipio de Alboa, es muy satisfactorio recibir de parte de la unidad de víctimas estos beneficios para nuestras comunidades de los establecimientos que se van a construir en algunas veredas de nuestro municipio, para el beneficio de toda una comunidad que se va a beneficiar y que va a recibir esta ayuda por parte de la unidad de víctimas y en gestión del señor alcalde Johnny Dávila. Desde Balboa, Cauca, para la noticia del día, informó Margarita Vega.